¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, un nuevo video para alta gama. El día de hoy vamos a continuar con las pruebas de rendimiento con videojuegos en el Honor X9. Este teléfono de gama media que ya está disponible en el mercado peruano y que tú también vas a poder comprar. El teléfono aproximadamente cuesta 1500 soles, entre 1400 a 1500 soles. Viene con 8 GB de RAM más 2 GB adicionales con la tecnología Honor RAM Turbo. Y en esta oportunidad yo estoy probando la versión de 128 GB de almacenamiento. Es importante decirte que también hay una versión superior de 256 GB de memoria. En este caso no tenemos microSD pero tenemos dos nano SIM. En relación al procesador estamos hablando de un Snapdragon 680 de 6 nanómetros. Me parece bien para poder jugar, de todas maneras no es un teléfono demasiado elevado, no es un teléfono gamer. Pero vas a poder jugar con este smartphone. Y te lo voy a probar a continuación. Vamos a probar unos videojuegos que la verdad que son brutales y vamos a ver que tal les va. Uno de ellos, sin duda alguna y que vas a querer probar, es el reciente Diablo Inmortal. Diablo Inmortal se acaba de estrenar a nivel mundial y ahora te lo voy a mostrar. Vamos a subirle el volumen de este teléfono a tope porque este smartphone tiene una pantalla de 6.81 pulgadas con tecnología IPS LCD. 90 Hz en lo que es tasa de refresco y 180 Hz en lo que es el muestreo táctil. Así que ahí está, vamos a iniciar con Diablo Inmortal. ¿Qué tal? ¿Qué tal le va al Honor X9 con este juegazo? Vamos a verlo a continuación. Vamos a cerrar entonces y vamos a dejar que cargue. El teléfono es 4G, no es 5G. Eso también consiguírenlo. Ok, entonces simplemente vamos a poner proceder y empezamos la partida. Ahí está. He bajado todos los recursos, así que no te preocupes. Y vamos a colocar iniciar. Sí, vamos a poner aquí. Tocar para iniciar. Diablo Inmortal no está optimizado para tu dispositivo. Puedes experimentar rendimiento inferior o mayor consumo de batería. Ok, simplemente le ponemos aceptar e iniciamos. Te va a salir ese mensaje de alerta. ¿Por qué? Porque obviamente va a consumir un poquito más de batería. Simplemente eso. Ok. Entonces, aquí tú vas a elegir qué personaje deseas. Entonces, en un video anterior yo ya he probado... Me parece Cazador de Demonios. Sí, yo ya he probado este personaje. En esta oportunidad voy a probar... A ver, tenemos Cruzados. Tenemos Monje. Tenemos Nicromante. Nicromante. Vamos a hacer Nicromante. Ok. Ahora, puedes elegir entre hombre o mujer. Yo voy a elegir hombre. Ok. Simplemente por cuestiones del azar. Vamos a elegir entonces Nicromante. Puedes cambiar un poquito el aspecto. Yo creo que ese aspecto está bien. ¿Sí? Y ponemos siguiente. Nombre. Le voy a poner aleatorio. ¿Sí? Simplemente le voy a poner... Honor Fang. ¿Ok? Y le voy a poner crear. ¿Ok? Entonces, ahí está. Estamos creando el personaje. Y vamos a iniciar en Diablo Inmortal. ¡Wow! Esto es una prueba reciente. Una prueba totalmente fresca para que puedas saber qué tal es la capacidad del teléfono. Entonces, ahí está. Mire, la pantalla se ve bonita. Me parece que le va bien también porque este teléfono tiene un brillo no tan elevado. Y este juego en sí es en oscuridad. Así que posiblemente sea una muy buena alternativa para ello. Vamos a avanzar. ¿Sí? Vamos a avanzar. Y vamos a ver qué tan bien nos va. ¿Ok? Entonces, seguimos avanzando. Ah, no. Es para acá. Es para acá. Muy bien. ¡Ajá! Tenemos ayudantes. Eso está bien. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Para acá? Ah, para abajo. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Perfecto. Seguimos avanzando. ¡Ajá! Por lo visto, nigromante, tenemos ayuda. Perfecto. Ah, puedes mantener pulsado para atacar con, digamos, ráfaga continua. Así que vamos a seguir avanzando. Ah, y otra tinta. Perfecto. Perfecto, hemos subido de nivel Vamos a seguir avanzando un poquito más Recuerda que este no es un gameplay completo Simplemente voy a hacer una prueba de rendimiento Vamos a pasar esto Y vamos a tener que pelear Nos enfrentamos a este Demonio Super dotado, en realidad es grandazo Me falta poco Perfecto Perfecto, entonces tenemos algo en el inventario Simplemente entramos al inventario Tenemos esta hombrera, lo equipamos Y vamos ahora a salir Porque tenemos una nueva habilidad En el caso de habilidades son aquí Y vas a pulsar de esta manera Ponemos equipar en este lado Ok, entonces ahí está Ese es el nigromante Muy bien, me parece que si es fluido Te va a servir para jugar Diablo Infernal Sí, te va a servir para jugar Diablo Eso está bueno El teléfono recuerda que tiene una pantalla bien grande Eso sí, 6.81 pulgadas Casi 7 pulgadas Resolución 2388 x 1080 píxeles Ocho núcleos Snapdragon 680 Le va bien con el Diablo Inmortal Vamos a jugar ahora un juego Bueno, valga la redundancia Que sí necesita demasiado para ser ejecutado Eso tú lo vas a comprobar Estéticamente el teléfono de Honor es muy bonito ¿No? Es muy bonito En este caso tengo el Titanium Silver Pero bueno Vamos entonces a concentrarnos en los juegos Como podrán notar También la pantalla está aprovechada A un 94% Solamente el barbijo es un poquito grande Pero luego la pantalla es full view Eso sí Es una pantalla full view Entonces Vamos a esperar que cargue Para poder empezar la partida Muy bien Entonces ya tenemos aquí la pantalla de carga Vamos a cerrarlo Y esta es la vista preliminar que vas a tener Puedes cambiar de personaje Sí, de repente puedes usarlo con ella O puedes usarlo con él No hay ningún problema Ahí está Entonces tenemos el Apex Legends Lo que voy a hacer es lo siguiente Vamos a ir a configuración Sí No, creo que es aquí En ajustes Ok Gráfico y sonido Vamos a entrar aquí Vamos a colocarle original A ver si es que se puede No, no se puede El dispositivo no es compatible En alta Se va a incrementar la temperatura Eso es natural Mostrar FPS también le voy a poner Y le voy a poner confirmar Entonces Cuando juguemos Se van a mostrar los FPS Eso es muy importante Vamos a colocar jugar Sí Está en Battle Royale Entonces vamos a esperar Para poder iniciar una partida En el Apex Legends En el Honor X9 Muy bien Recuerda que este teléfono El Honor X9 Tiene también el Adreno 610 Esa es la parte gráfica O sea, el GPU Y la verdad que está Bastante bien Bastante aceptable Vamos a bajar Descendemos lo más rápido posible Y vamos a enfrentarnos a quien sea Voy a bajar Voy a bajar en estos edificios Muy bien Entonces date cuenta Que sí Hay unos pequeños Lajeos ¿No? Lo estás viendo Muy bien Vamos a entrar aquí Me parece que aquí es donde podemos encontrar armas Muy bien Eso creo que es escudo Mientras que creo que me lo voy a poner Bien Bien Muy bien Perfecto Entonces ya tenemos una pequeña arma Aunque sea Vamos a ir aquí Muy bien A ver Yo prefiero Esta arma Sí Prefiero esta arma Bien Prefiero Prefiero armas grandes No armas pequeñas Muy bien Parece que no puedo salir por acá Vamos a tratar de salir por aquí Por la puerta Vamos a tener que salir por la puerta Donde hemos entrado No nos queda otra Porque quiero salir por acá Y no puedo No puedo salir por acá 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 muy bien vamos a correr entonces porque la verdad que estoy un poquito lento muy bien entonces que les parece yo creo que para prueba de rendimiento está bien porque hemos probado prácticamente todas las técnicas la pantalla está bien el problema es que yo me siento muy lento como que no tengo estabilidad ajá muy bien ahí está bueno chicos entonces vamos a dejarlo ahí porque realmente el juego es muy largo el Apex Legends es un juego que por lo menos cada partida te va a hacer 20 minutos 30 minutos tranquilamente ya hemos probado el Diablo Inmortal y el Apex Legends y está totalmente bien vamos a probar ahora un videojuego que también necesita demasiado el League of Legends Will Rift no lo he probado me parece que hasta ahora hemos iniciado también ojo con eso hemos iniciado esta prueba de rendimiento con el 100% de la batería vamos 15 minutos y se ha bajado 1% eso está bien relativamente bien 1% 15 minutos no me parece malo me parece un rendimiento muy bueno vamos a esperar para iniciar la partida en el Will Rift muy bien estamos en la pantalla principal del League of Legends Will Rift un poquito difícil decir el nombre vamos a lo que es el apartado gráfico y podemos notar que vamos a ir hasta 60 personalizado no llegamos a 90 esto es obvio esto es una esto es un gama media así que no podemos tampoco exigirle demasiado en resolución yo creo que podemos ponerle alta si va a haber problemas dice calidad de efectos vamos a ponerle medio mejor para evitar problemas y listo esa que sea la configuración entonces lo que vamos a hacer ahora es poner jugar y vamos a buscar un PVP esperamos un poquito para poder iniciar la partida y demostrarte el rendimiento que tiene el Honor X9 muy bien entonces ya ha cargado la partida y vamos a jugar el Will Rift recuerda la pantalla tiene 90 Hz en tasa de refresco quiere decir que el rendimiento va a ser mediano no al último pero si me parece que está bien ahora el sonido si es envolvente tiene un altavoz en la parte baja y un altavoz en la parte superior eso está bien el teléfono tiene una pantalla bastante bonita de tipo LCD es bastante grande eso también ahora lo que yo siento es que es un poco lento siento eso no sé si sea mi impresión o es porque la pantalla es así pero siento que es un poco lento me mataron ok me mataron vamos a retomar ah sí sembrando el caos vamos a ver mataron a un enemigo mataron a un aliado oh oh vamos a ver hay tete tres dos 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 Ah, me han matado, me han matado. Bueno, yo creo que ahí lo dejamos porque la partida se va a prolongar, es una partida realmente grande. Nuevamente te repito, esto no es un gameplay completo, simplemente es una pequeña demostración de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Vamos a probar ahora un videojuego que yo sé que también a ustedes les podría gustar y es el Ark, el Ark Survival. Que este juego también necesita demasiado para poder ejecutarse. Incluso hay procesadores como el Snapdragon 8G1 que no le da por nada este videojuego. Se corta, no carga. Vamos a ver qué tal le rinde con el Honor X9. ¿Sí? Entonces ahí está. Necesitas tener los servicios de Google para poder loguearte. Vamos a poner jugar Ark, multijugador, continuo de todos modos. Vamos a buscar una partida que esté sin mucha gente. Unirse. Muy bien, entonces aquí podemos elegir a nuestro personaje. Yo le voy a poner el siguiente, no me importa. En realidad quiero solamente demostrarte que también va. Si es fluido o no es fluido. Entonces date cuenta que estamos aquí. Hemos aparecido en el mundo de Ark. La verdad que tengo miedo, siempre tengo miedo en este mundo porque hay muchos dinosaurios. Mira, incluso ahí está. Si te das cuenta, estamos rodeados de dinosaurios. Y si no me equivoco debe haber uno por aquí que quiere comerme. Entonces, este es el punto. Es un mundo de supervivencia. Tú prácticamente, imagínate que estás, eres un ser humano y estás rodeado de dinosaurios por todos lados. Y tienes que escapar, tienes que sobrevivir. Ese es el Ark. Vas a tener que recolectar recursos, madera, piedra, comida, para poder salvarte. Yo la verdad siento que, o sea, si le corre el juego. Pero siento que es un poco lento. No sé si es mi impresión. Pero he sentido eso con los otros juegos también, ¿no? Con el, incluso también con el Apex. No tengo una libertad. Siento eso. Pero sí le da, o sea, sí le da. Y aquí puedes de repente matar al pato, ¿no? Para tener un poco de carne. Pero ya depende de ti. Si no, ahí está, es un dog. Entonces chicos, ese es el Ark. Uy, hay un dinosaurio que me quiere, me puede comer. Pero bueno, ya está. Ahora, entonces, esa es la prueba que te puedo hacer con este teléfono. El Honor X9. Hay muchos juegos, definitivamente. Yo creo que hay una gran cantidad de juegos que tú de repente podrías querer jugar. No sé si el Pokémon GO lo he instalado. Voy a hacer una pequeña prueba, lo último. El último videojuego de la noche, o del día, o de la tarde, cuando veas este video. Para que te des una idea de cómo es. ¿Tiene giroscopio? Sí tiene giroscopio. Así que no te preocupes. Ahora, si tú le tapas la bocina de la parte baja, el sonido se va a emitir por la parte superior. Es simplemente que te acostumbres a jugar de esa manera. Y recuerda también que tiene carga rápida tipo C de 66 watts. Lo que significa que en una hora aproximadamente, una hora y algo, vas a tener el teléfono a top. Y recuerda que tiene 4800 miliamperes. Entonces, este es el Pokémon GO. ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos jugar con un Belspaw? Muy bien, entonces ahí está. Apareció el Belspaw. ¿Podemos atraparlo? Yo creo que sí, ¿no? Podemos atraparlo de esa manera. Uno, dos, tres. Atrapado. Muy bien. Esa es la prueba de rendimiento que te puedo hacer. Espero que te haya gustado, que te haya servido de referencia. Y el próximo video que vamos a hacer con el Honor X9 va a ser, sin lugar a dudas, una review completa. Vale la pena, 1500 soles, este teléfono de gama media, con cámara principal de 64 megapíxeles. Gracias por llegar a esta parte, chicos. Y ahora sí, me despido de todos ustedes. Gracias y chao. Nos vemos.